Hola, aquí estoy con otro nuevo reto, el 17. En el 17 vamos a trabajar, no los mismos ejercicios, pero la forma muy parecida al reto anterior, que es el 16, es decir, 40 segundos de trabajo seguido, 40 segundos otra vez de otro trabajo diferente y seguido un minuto de cardio, para que subamos mucho la frecuencia cardíaca, que quemamos un poquito de calorías y de grasa. Terminando eso, vamos a descansar unos segunditos, seguimos con otra tanda de ejercicios, igual, pero somos dos ejercicios diferentes, pero la misma ruta, tres veces, y eso sería una rutina, una de las rutinas que luego tendréis que repetir vosotros tres veces más. Tenéis que calentar antes de empezar, esta vez no hago el calentamiento con vosotros, tengo vídeos en los que podéis ver y calentar, por ahí os pongo algún enlace, y si no, os metéis en el canal y en las listas de reproducción, tengo calentamiento y estiramiento. Bueno, dicho esto, empezamos el reto 17. Vamos a poner 40 segundos cuando os explique ahora los ejercicios. 40 segundos, 40 segundos, un minuto. ¿Vale? Preparado el cronómetro. Ahora os explico los ejercicios, el nivel avanzado y el básico. Avanzado, voy muy rápido para no arredarnos mucho. Empezamos hoy por abdominales. Desde aquí atrás, sube. Ese es el avanzado. El básico lo puedes hacer así, o incluso aquí. Depende de lo que puedas o la espalda te permita. Después de este ejercicio vienen otros 40 segundos de otro ejercicio abdominal, más la parte inferior, pero se trabajan mucho también los brazos al apoyar y hacer fuerza contra el suelo. Y arriba, hay que contraer muy fuerte el ombligo hacia adentro. Y arriba. Para los básicos, el ejercicio básico es un poquito, un pequeño impulso. Vendría ahora el ejercicio de cardio, que es saltar con la cuerda o sin cuerda, pero lo imitamos. Bien, el siguiente ejercicio, piernas. Sentadilla, vamos a trabajar mucho la pierna y un poco la cintura también. Abajo, muy abajo, que la rodilla no sobrepase la punta del pie. Y arriba, apretando la cintura, llevando el cuerpo hacia la cadera. Elevando rodilla y cadera para contraer esta zona y trabajar. Ahí. Abajo, arriba. Pero, perdón, sería con tres rebotes. Uno, dos, tres, arriba. 40 segundos de este ejercicio, que para los que quieran hacer lo básico, lo único que tienen es que bajar menos y subir menos, más suave. Seguido de este ejercicio, seguiremos solo con rodilla más seguido, buscando lo mismo que antes, la cintura, pero ahora ya solo cintura a cintura. Para el básico igual, el que quiera el nivel básico. Seguimos con otro ejercicio, además de brazo, abdominal y piernas. Aquí hacemos una flexión, el cuerpo en línea recta, la cabeza que no caiga. Aquí. Baja. Rodilla, rodilla. Para el nivel básico puedes hacerlo apoyando las rodillas. Aquí, bajando un poco. Rodilla, rodilla. El siguiente ejercicio es darse la vuelta. Trabajamos aquí también brazos y tríceps, pero estamos trabajando también las piernas. Es elevar la pierna, fíjate que la cadera está arriba y salto. Sube cadera y baja. Y bueno, volveríamos a hacer cardio. Bueno, antes se me olvidó explicar el cardio, que son jumping. Y ahora, en esta vez lo que haríamos serían tijeras. Bueno, comenzamos. Pongo el cronómetro. Primer ejercicio en el suelo, abdominal. Si estás preparado en el suelo, pues le damos a estar y empezamos con los abdominales. Arriba, tras respira, suelta aire. Cuando subas, con energía, cuidado con el cuello, que si ves que te duele, puedes hacerlo con una mano detrás. Aprieta fuerte, obligación dentro. Las piernas fuertes. Llevando los brazos lejos. Bueno, seguido, brazos a los lados y eleva bien más arriba. Aquí se nota mucho el trabajo de abdominal. Sobre todo el abdominal, el transverso, que es el más interno. Suelta aire cuando haces el esfuerzo, cuando subes piernas. Sigue. Nos toca hacer cardio, vamos a saltar la cuerda. Salga. Rápido, fuerza los brazos. Es un minuto ahora, hay que aguantarlo. Vamos, vamos, vamos. Puedes si quieres trabajar levantando las rodillas. Así que trabajas un poco más. Sigue, sigue, sigue. Sigue. Rápido. Continúa. Un poco más. Sigue, 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 sigue. Vamos, 10 segundos. Síguelo. Dos. Uno. Bien. Descansa un poco. Recupera. Recupera. Ponemos el cronómetro otra vez preparado. Y vamos por el ejercicio de piernas. Recuerda, sentadilla arriba. Sentadilla arriba, luego seguido una pierna y otra. ¿Estamos listos? Ya hemos recuperado. Blay. O estar. Bien. Pierna y arriba. Atentos. Uno. Dos. Tres. Trabaja mucho las piernas y la cintura. Dos. Tres. Uno. Dos. Tres. Bajo. Uno. Dos. Tres. Bajo mucho aquí. Que lo noten las piernas. Nivel avanzado. Y en el nivel básico, bajando menos. Vamos. Tres. Tres. Dos. Uno. Tero. Seguimos solo, elevando. Seguido. Brazos arriba muy alto y hacia la rodilla. Elevando la cadera, matándonos la cintura fuerte. Sigue. 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 Aprieta. Siempre con tracción del ombligo o de la barriguita hacia adentro. Sigue. Vamos. Aprieta. No dejes de apretar. Dos. Uno. Cero. Jumping. Vamos. Sáltalo. Intenta no hacerlo de puntillas. Como la voz de puntillas, se te cargan más los gemelos. Intenta apoyar la planta del pie completa. Vamos. Sigue. 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 Un poco. Diez. Dos. Uno. Cero. Recuperamos los veinte segundos. Vamos a parar la siguiente tanda. Que te recuerdo. Apoyando las manos. Llevando rodillas al pecho. Cuarenta segundos. Y cuarenta segundos manos detrás. Nos acordamos, ¿verdad? Pues. Preparamos el cronómetro. Nos vamos al suelo. Preparados todos. ¿Listos? Vamos. Flexión. Recuerda. Recuerda. El cuello. En línea con la columna. Abajo. Lo que tú puedas. Rodillas. En el nivel básico. Recuerda que eres apoyando las rodillas. Y dos. Suelta aire al subir. Y dos. Y dos. Y dos. Y dos. Cambiamos. Se nos acaban las fuerzas. Al final. Río más alto. En este ejercicio. Trabajamos la fuerza. Pero cardio. También, como veréis. Estamos haciendo cardio. Arriba esa pierna. Trabajamos mucho. Glúteos. Es que liviana. Nueve. Cinco segundos. Podemos. Cerramos. Uno. Pero. Nos quedan las tijeras. Un minuto. Vamos por la mitad. Un minuto. Diez segundos. Venga. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vale. Muy bien. Cansado. Muy bien. Tomamos aire. Dos minutos ahora nos toca. Recuperar. Porque eso era. La primera rutina. Ya sabéis que os quedan dos más. Dos rutinas más. Yo ahora. Os voy a marcar. Los estiramientos que deberéis de hacer. Que deberéis de hacer. Al terminar las. Las. Tres series en total. Vale. Terminando las tres series. Los estiramientos que os voy a hacer ahora después. Vale. Bueno. Sigue recuperando los dos minutos. Y dejar estos estiramientos. Para después. Vale. Bueno. Comenzamos con los estiramientos. Pierna atrás. Fíjate que la punta del pie mire hacia adelante. Para sentir el estiramiento en el gemelo. Tu cuerpo. En línea con la pierna. Te puedes apoyar en la pierna del genal. Y respiraciones lentas y profundas. Mantenemos unos segunditos. Los estiramientos para tirar más. Y ahora fíjate. Un pequeño cambio. Pero con ese pequeño cambio. Cambiamos el músculo que se estira. Doblas las rodillas. Y mira que no levantamos el talón del suelo. Es decir. No hacemos esto. No. Sigue la planta del pie apoyada. Dobla las rodillas. Y vamos a notar el estiramiento. Un poco más abajo del gemelo. El sóleo. Lo mantenemos. La posición del cuerpo igual. Solo hemos cambiado la posición de las rodillas. En todos los estiramientos. Vamos buscando notarlo. Si no lo notáis. Yo os voy indicando. Pero si no lo notáis. Doblar un poco más. O la posición del cuerpo quizás esté muy atrás. Si no lo noto es porque no estoy bien colocada. Muy bien. Ahora sí que levanto el talón. Doblo la rodilla. Y ahora mira la cadera. Que va hacia atrás. El ombligo hacia adentro. Y cadera hacia atrás. Aquí buscamos estirar el cuádricep. Y un poco también el flexor de la cadera. Un músculo que está por aquí dentro. Se nota toda esta parte. El estiramiento lo mantenemos. Lo mantenemos ahí. Lo esperamos. Y con la misma pierna que está detrás. No nos confundamos. La ponemos delante y estiramos y se tibia algo. También lo notamos en el gemelo. Tienes que levantar la punta del pie. Mira mi cuerpo. Que está en línea recta. Que no estamos haciendo curva. Estamos en línea recta a la espalda. Sacando un poquito la cadera hacia arriba. Si estamos así lo notamos menos. Pero si ponemos la línea recta a la columna. Entonces tira la cadera. La cadera tira del músculo, del esqueletibial. Y notamos más el estiramiento. Esta rodilla, esta otra rodilla. La doblas para apoyarte. Y puedes cogerte la punta del pie. Lo mantenemos. Respiraciones lentas. Apoya la planta del pie. Sube redondeando la espalda. Despacito. Estira la espalda. Continuamos. Subes el cuello. Bien. Seguimos con la misma pierna. Pero esta vez la cruzas por delante. Y nos vamos hacia el lado derecho. Pierna derecha es la que está por delante. Te vas hacia el lado derecho. Aquí donde lo estamos notando es en la pierna izquierda. La zona del glúteo. Esta zona de aquí. Y un poco bajando. Mantenemos. Va respirando. En los estiramientos. Cada vez que sueltas aire. Intentas llegar un poco más lejos. Para estirar más y relajar más la musculatura. Más abajo. Esto viene muy bien para el ciático. Los que tenemos un poco el ciático. Un poco ahí. Que nos duele. O que lo notamos. Viene muy bien. Sube redondeando la espalda. Muy bien. Comenzamos con la otra pierna. Izquierda. Gemelo. Lo mismo atrás. Landa del pie apoyada. La punta del pie que mira hacia delante. Si pones el pie así no lo estiras. Ahí. Y mantenemos la espalda en línea con la pierna. Nos apoyamos delante. Respiramos. Y ahora doblamos las rodillas y levantar el talón. Mantengo. Busco el estiramiento del soleo. Que está más abajo que el gemelo. Por aquí. Por esta zona se nota. Y ahora sí levanto el talón. Doblo las rodillas. Y la cadera hacia adentro. Ombligo hacia adentro. Estira toda esta parte. Cuádrese y flexor de cadera. Y ahora sí levanto el talón. Muy bien. Con la misma pierna. Adelante. Vamos con el talón. Apóyate en la otra pierna. Fíjate aquí. La rodilla recta. Levanta el pie. Y recuerda la espalda recta. Que no estemos así curvada. Recta. Cójate el pie. Lo mantengo. Intentas bajar cada vez más. Respirando. Siempre intentas estirar más. Cuando estás soltando el aire. Cuando exhalo. Intento llegar un poco más abajo. Me quedo ahí. Cuando vuelves a soltar el aire. Intentas llegar un poco más abajo. Y redondeo la espalda. Subo. Subo. Abajo. Despertito estiramos. Subo. Y arriba. La pierna. Izquierda. Bajas a ti en la de izquierdo. Como así. Para que. Y la zona que estiros está. La pierna de atrás debe de estar estirada. La de adelante no. Adelante doblada. La de atrás es la importante. La que estamos estirando. Respira. Un poco más. Un poco más. Redondeo. Redondeo. Y estira. Estira. Muy bien. Estiramos ahora los brazos. Trabajamos un poco. Una de pecho. Y te dice. Para tirar la parte del pecho y hombro anterior. Manos detrás. Y agarra los dedos. Ahí. Intenta no a quedar la espalda. Cuando es recta apretando el abdomen. Ahí. Sube los brazos. Puedes bajar un poco. Muy bien. Brazo. Mano en el codo. Y tiras por detrás de la cabeza para estirar. Trice. Y aprovechamos también ese movimiento para estirar cintura. Estamos tirando del codo, tríceps y cintura. Suscripciones, cuando sueltas aire bajas un poco más. Capilla. Cortamos. Bajas un poco más. El cuello vamos a estirar un poco también, porque al hacer las presiones puede que se nos acarque un poquito. Y además de todas las maneras siempre es bueno estirar. Esta parte de aquí, el hombro, quédalo abajo, incluso mira el hombro y la mano como empujo hacia abajo. Y tiro de la cabeza al lado contrario para buscar ahí el estiramiento. Entonces, hombro abajo, cabeza al otro lado. Cuando tengáis el cuello un poquito de sobrecarga o contractura, este estiramiento, viene muy bien este. Y hay unos cuantos más que tengo por ahí en mis vídeos. Tengo estiramientos para las cervicales, para la zona lumbar, incluso la zona de ciático. A los dolores de ciático, los pares. Bueno. Recuerda, empuja. Y va buscando el elongar, el estiramiento. Muy bien. Y ahora ya por último, manos detrás de la cabeza. Y ahora, por la espalda, la columna recta, bajas la cabeza y estiras la parte cervical. La parte cervical, la espalda está recta. Solo redondeo la parte cervical y empujando la cabeza hacia abajo, respirando. No hace falta apretar mucho. Notar el estiramiento solamente, no hay que ser muy brutos. Buscar un poco el estiramiento, que no notemos ningún pinchazo ni ningún dolor fuerte. Que se note como dolor de estiramiento. Que se note que estás estirando. No llegues al dolor fuerte. Respira. Y ahora baja un poco más. Ahora sí que estamos redondeando toda la columna. Lo notamos de arriba a abajo. Toda la columna. Y lo mantenemos. Suge. Muy bien. Respira, relájate. Respira, relájate. Y estos son los estiramientos de hoy. Bueno, los me gustas. Quiero muchos. Suscríbete si es la primera vez que ves el vídeo. Así que los otros retos que tengo anteriores no empiecen por el último. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 Gracias.